¡Uno te hay presente! ¡En el Perú! A ver, me trajeron un monte, un bichito ahí, una casa alimenta. ¡Eso! ¡Qué rico la gente de Guatemala se sigue viendo! ¡Este es el Pantamá! ¡A ver dónde está mi gente de Gante! ¡Pero ahí está la ventura en el grito! ¡Este es el Pantamá! ¡Este es el Pantamá!